Ya van más de tres botellas que debo en tu nombre Me acaben los cigarrillos que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo, me está quibrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo de ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por ti a medio de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidí seguirte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los ceros Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferí seguirte Solo por un error Error que es de los dos Y no preguntes por mi vida El que a la cara no la aguanto Quiero comerte en mi cuarto Pebecita yo no soy un santo Quiero dedicarte unos cantos Yo no le voy a bajar A ti te lo voy a hacer A ti te voy a comer Tú sabes lo que soy bien Ese cabrón no te da pa' nada Yo no le voy a bajar A ti te lo voy a hacer A ti te voy a comer Tú sabes lo que soy bien Ese cabrón no te da pa' nada Quiero que yo te falta A ti te voy a bajar la falta Ese pobo está en baja Y yo en alta Quiero verle botando a esas nalgas Baby ese culo bendecido parece una barga Identifica también Alipan Ella también verifica en Instagram Escuchando mis canciones me dice Estoy tu fan De seguro y también soy su fan Baby tú me tienes loco Yo soy adicto a tus fotos Me voy a hacer tu cara y también tus dos Lo que rica te miren en esa foto De victoria si crees te quedaron bien exóticos Dime mami Toda la cabeza me tiene mal Yo me iba a desmayar Baby tú me tienes mal Yo no le voy a bajar A ti te lo voy a hacer A ti te voy a comer Tú sabes lo que soy bien Ese cabrón no te da pa' nada Yo te doy un 100 A ti te lo voy a hacer A ti te voy a comer Tú sabes lo que soy bien Ese cabrón no te da pa' nada Yo te doy un 100